Como embajada, cuyo interés precisamente aunar y hacer una tarea conjunta entre todos los pueblos, eso tiene un valor muy especial que supera probablemente las cosas que están más obviamente presentes cuando hablan de las relaciones internacionales, que sean en el ámbito político, de acuerdo científico, tecnológico, financiero, etc. Porque tiene que ver con el alma de los pueblos, y eso es algo que nosotros no tenemos a mucho reivindicar. Pienso que Italia hoy día comienza a descubrir que, más allá de los confines geográficos, porque todos tienen un terreno en sus vecindades, pero más allá de que eso hay una afinidad, una estima, una evidencia, un valor muy fuerte. Yo siempre digo, medio de un programa, medio de un serio, que en ninguna parte, la comedia italiana, que es más característica de la década del 60, tuvo el éxito que tuvo en nuestros países. Y eso habla por sí solo, quizá de una manera muy, que ustedes quieran, superficial, indirecta, o bien, para lo que quieran. Pero el éxito de esas películas, como humor, como función de humor, refiere a una forma de vivir, de ver la vida, de sentirse, y generalmente es algo que la política internacional no puede ignorar a la hora de buscar otra parte que converja en esfuerzos comunes. Nada expresa mejor el espíritu de los pueblos que la forma como se expresa en el trabajo del arte. A mí personalmente, las artes plásticas, el arte histórico, las artes visuales, las artes visuales siempre tienen algo adicional de permanencia, de verse uno reflejado de las cosas que a uno le dice.